93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno en cine de españa van a vender esta palomera de ballena o moana, así está increíble esta palomera también van a vender este vaso con figura, ahí tenemos a jeje, apu y estos cocos que no me acuerdo como se llaman, pero las figuras están grandes porque moana se va a hacer una figura así demasiado grande y eso está súper genial, por momentos solo esto está en españa excelentes noticias, tenemos esta palomera de moana 2 que estarán vendiendo cine por eso, ha sido una palomera bastante chida de moana, ahí tenemos a pu y moana y jeje, ahí está súper increíble esta palomera lo malo que esto solamente va a estar en méxico, se desconoce que va a llegar el tema en latinoamérica, incluso se desconoce que va a llegar el cinema por el momento excelente no es un video no 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 ¡Suscríbete!